¡Buenas tardes! Gana, cerca de ti te da la bienvenida a El Paisita, el chance de los antioqueños. En presencia de las autoridades iniciamos el sorteo 12.002 de hoy, 26 de julio de 2022. Autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Superchance, el juego preferido por los antioqueños. Juegalo y gánalo con 4, 3, 2 y una cifra. El número ganador es el 8, 3, 6, 1. Repito, el número ganador es el 8361. Felicitaciones a los ganadores, los esperamos mañana en nuestros próximos sorteos. ¡Feliz noche!